La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, continúo insistiendo en esta urgencia de que tengamos, hermanos, hermanas, en todas nuestras parroquias y capillas, el rezo del cenáculo todos los sábados. Por favor, nuestros hermanos feligreses, ayúdennos en esta tarea, no es algo complicado. Bastan tres hermanos, tres hermanos que comiencen esta noble tarea espiritual, hablen con su párroco y la iglesia a las seis de la mañana anuncia en esto, claro, a la feligresía. Todos los feligreses están invitados, todos los movimientos, hermanos, hermanas, a trabajar. Ustedes saben que tenemos este proyecto, ¿verdad?, de la adoración perpetua. Y dentro de la adoración perpetua, el rezo del cenáculo, algo permanente, hasta la parucía, hasta la segunda venida de Cristo. Un pueblo de adoradores. Y esto, hermanos, hermanas, acelera la parucía, acelera la segunda venida de Jesús. El pecado, hermanos, hermanas, atrasa la segunda venida de Jesús. ¿Por qué? Si hay pecado, dan tantos pecados, ¿quién se salva? Nosotros mismos, que pertenecemos al pueblo de Dios, estamos en peligro. No estamos a la altura de nuestra vocación. Entonces, hermanos, hermanas, queremos lograr esto pronto. Y esto no es algo complicado, hermanos, hermanas. Por ejemplo, en cada parroquia hay grupos apostólicos, los carismáticos, los franciscanos, la Legión de María, la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, las comunidades neocatecumenales. Hermanos, Emmaus, los cursillistas de cristiandad, todos los movimientos dedicados a la familia, al matrimonio, los catequistas, coros. Hermanos, hermanas, basta con esos grupos apostólicos para que tengamos adoración perpetua. Que cada miembro, porque la iglesia, o sea, la fuerza viva de la iglesia, está en esta organización, en estos grupos. Hermanos que alimentan su fe en lo carismático, hermanos que alimentan su fe en la Legión de María, los catecúmenos, etcétera, etcétera. Esos hermanos que dediquen una hora a la semana. Una hora a la semana, para que tengamos adoración perpetua en nuestras parroquias. Creamos, hermanos, hermanas, en el poder de la oración. Creamos. Podemos comenzar, ¿verdad?, con esto que es mucho más sencillo, que no es todos los días, sino los sábados. El cenáculo. Y pedir en cada cenáculo que se instaure, es una petición que tenemos en cada cenáculo, que haya adoración perpetua. Y el regreso del cenáculo en todas las parroquias del mundo. Que se haga realidad esa impresión de San Juan Pablo II. Cuando tengamos adoración perpetua en todas las parroquias del mundo, habrá paz en la humanidad. Entonces, hermanos y hermanas de Monopresa, esto hagámoslo realidad prontamente. Prontamente, cuando yo sueño esto, ¿verdad?, lo pienso. El primero, el obispo. El obispo es la cabeza de una iglesia local. El obispo es el apóstol de una iglesia local, hermanos y hermanas. El obispo en su catedral. La catedral de la iglesia es más importante de una iglesia. Es la sede del obispo. El obispo en su catedral, seis de la mañana, dirigiendo el cenáculo. Lo inicia, lo inicia. Luego hay cuatro personas que llevan los misterios y termina con la mesa. Pero alrededor de los obispo están todas las parroquias y capillas. Gravitando alrededor de la cabeza de esa iglesia local, que es el obispo. Queremos nosotros una fuerza más potente, hermanos y hermanas, con más energía que esa fuerza espiritual, donde está Dios presente. El poder de la iglesia, hermanos y hermanas, está en la oración. Recordemos el texto paradigmático que siempre citamos y queremos creer realmente en este texto. Éxodo 17, 8, 16. Tres hombres y uno de ellos con los brazos en altos deciden el curso de un acontecimiento. Tres hombres en la cima de una montaña y uno de ellos con los brazos en altos deciden el curso de un acontecimiento, la fuerza. Necesitamos estos obreros, claro. Josué estaba en el campo de batalla, el uso inteligente de la espada, el arco. Pero, ¿quién decide la victoria? Son tres hombres que no están en ese campo de batalla, que no tienen espada, no tienen escudos. Están, tienen el poder de la oración. Entonces, por favor, hermanos y hermanas, démonos prisa, hermanos seglares, hablen con sus párocos, tres personas, y la iglesia abierta, seis de la mañana, todos los sábados. Iglesias abiertas, sagrarios acompañados, y el mundo será diferente. El mundo no anda bien, la humanidad no anda bien, hermanos y hermanas. La humanidad quiere transitar al margen del fundamento. La humanidad quiere transitar al margen del fundamento. Y una humanidad que transita al margen del fundamento se deshumaniza. Yo recuerdo siempre, hermanos y hermanas, haber leído de un gran teólogo alemán, alemán que conocía o conoce a este gran filósofo, ateo, el papá de los ateos, Federico Nietzsche. Y este otro alemán, creyente, analizando al alemán, incrédulo y ateo, dice que cuando Nietzsche mató a Dios, así habla Zaratustra, el mismo Nietzsche tuvo un asombro metafísico, que los filósofos son hombres y filósofas, hombres y mujeres agudos, de un pensamiento sumamente profundo. Y cuando Nietzsche mató a Dios, dice este alemán teólogo, Kasper, Nietzsche tuvo un asombro metafísico y dijo, no hemos quedado sin fundamento. Nos hemos quedado sin fundamento. Hemos matado a Dios. Un ateo, el papá de los ateos. No es tan fácil, hermanos y hermanas, como deshacerse de Dios, porque Él es el fundamento. Dios sale por doquier, aún en los ateos. Nos quedamos sin fundamento. Entonces, hermanos y hermanas, y la humanidad eso es lo que quiere, transitar al margen del fundamento. Y nosotros los creyentes sabemos esto, hermanos y hermanas, una humanidad sin Dios se deshumaniza. Es una humanidad que se autodestruye. Démosle a la humanidad lo que la humanidad más necesita. Dios. 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 Y el poder del pueblo de Dios no está, hermanos y hermanas, en las armas. No está ni en la inteligencia. Yo siempre digo, inspirado en la afilación divina, que el gran poder, hermanos y hermanas, no está en la inteligencia. ¿Sabes dónde está el gran poder? En la conciencia. En la conciencia de quiénes somos nosotros. Una viejita, totalmente ignorante en el campo de la ciencia, tiene el poder de trasladar una montaña de un lugar a otro con la conciencia filial. Entonces, el poder está en la conciencia, hermanos y hermanas. La conciencia de quiénes somos nosotros, los hijos de Dios. Y esa conciencia no es natural. Para llegar a la conciencia de la esencia, hay que estar en conexión con el fundamento. Y el fundamento no es natural, es sobrenatural. Entonces, hermanos y hermanas, lo que más necesita la humanidad es Dios. Los hombres y mujeres que creemos en Dios, profundicemos en nuestra fe, conectémonos con nuestra esencia, y el mundo será diferente. Recuerden, hermanos, yo de verdad lo creo, bastarían 35 hombres y mujeres iluminados, en estado de santidad, despiertos, para que esta humanidad de hoy, del siglo XXI, tome un curso diferente. La oración tiene el poder de cambiar el curso de la historia. Entonces, démonos prisa, hermanos y hermanas, démonos prisa. La humanidad no anda bien. No andamos bien. El calentamiento global, tuvimos el año pasado, hermanos y hermanas, el año más caliente del planeta. Y seguimos igual, no hay conciencia, seguimos produciendo lo que origina la enfermedad del planeta. La humanidad no anda bien. Solo un hombre espiritual se conecta con la Tierra y no le hace daño. No provoca la fiebre del planeta. Se démonos prisa, hermanos y hermanas, démonos prisa. Decirlo hermoso, el siglo de la globalización. Decimos en nuestra escuelita que la auténtica globalización es mística. Solo la conciencia mística es auténticamente global. y la conciencia mística es una conciencia religiosa, hermanos y hermanas. Religiosa. Es una conciencia conectada con el fundamento. y el fundamento no es material. El fundamento es espiritual. Dios, adoremosle en su Hijo eterno y amado que quiso quedarse con nosotros en un pedazo de pan y en un poco de vida. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que, para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Bendice el planeta Bendice a cada ser humano que lo habita Y acelera en nosotros la hora del despertar Amén Amado, eterno y adorado 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 Amado, eterno y adorado